Y también acá para descansar el dedo cuando te cansas. Y es para desestresarte. Sí. Ah, y esto para girarlo. Sí, tenemos el niño en la realidad virtual. No, ustedes saben que el programa del Día del Niño, de TNT, es un programa en el que vienen niños. En este caso, este niño que está acá, cuidado que este va ahí, no es uno de los de Daft Punk. No, claramente no. No es un cosplayer de Galáctica. No. No, sino que es Manuel Orrego, el hijo menor de Santi. Sí, que en este caso está metido con... El casco anda dando vuelta por el canal con un casco. ¿Qué es eso, Juancho? ¿Qué es lo que tiene ahí? Es el primer casco de realidad virtual de Sony. ¿Y cuándo llega a la Argentina? En octubre. En octubre recién está llegando a la Argentina. Ya salió el año pasado. También en octubre del año pasado. Sí, en octubre o noviembre del año pasado. Y todavía no llegó a la Argentina. Ya va a estar llegando. Lo van a vender en pack con los controles o con controles como los Move, que son como los que están ahí arriba. ¿Qué es esto? Te pones el casco y lo que este niño ahora estaría viendo... Sí, estaría experimentando. En realidad está como Bob Esponja. Viste que se divierte más con el aparato apagado que el aparato encendido. Claro. ¿Qué es la idea con esto? Vos te pones ese casco y te metés adentro de realidad virtual, de la que tantas veces en Tone Noticias les hemos hablado con Santi, que te pones el casco y te podés mover adentro de una foto, un video, podés ver cosas, etc. Acá hay uno de los juegos. Mirá, este es el PS World. Una especie de demo con un montón de diferentes juegos en realidad virtual. Los juegos en realidad virtual... Esto viene con el casco, ¿verdad? Este viene con el casco en la versión, creo que simple, porque hay otras versiones que vienen con otros juegos. Viene con otro juego, exactamente. Es así, vos te compras el casco, es un accesorio de la Play. En realidad World... ¿Y dónde están los juegos en 360? Adentro de eso viene... Mirá acá, les muestro algún dato. Ya les vamos a abundar en TNT un poquito más, de cómo hacer esto más adelante cuando estas cosas lleguen a la Argentina. Este por ahora es de afuera. Todavía no. Acá lo tenés. El casco de VR. Mucho me está preguntando la tía Lili, ¿qué es esta cosa? Perdón, ¿eh? ¿Qué es esto que tiene la pistola el nene? Cuando estás adentro de la realidad virtual de esa Play... Es una pistola para la realidad virtual. Exactamente. Pistola para la realidad virtual y le dispara la cámara. Y acá Juancho está tapado por algo que también es muy interesante. ¿Qué es esto, Juancho? Un bundle de PlayStation 4. ¿Bundle de PlayStation 4? ¿Qué trae? ¿Qué es bundle, chicos? La consola, un joystick, tres mesas de PlayStation Plus y tres juegos. Ratchet & Clank, Horizon Zero Dawn y The Last of Us Remastered. Es un combo, claro. Es un combo que trae una Play, ¿eh? Trae la Play de 500 GB. Normal, no Slim, no Pro, normal. La Play trae el Horizon, trae Ratchet & Clank y trae... The Last of Us Remastered. Exacto. Lindo paquetito, ¿eh? Si querés regalar en el día de niño... 12.500 pesos. La Play. 12.500 pesos. ¿Cuántos joysticks tiene eso, Juancho? ¿Cuántos joysticks? Uno, uno, uno. ¿Un joystick? Sí, uno. ¿Tres juegos, la consola? Uno, sí. ¿Eh? Es eso. Y tres meses de suscripción a PlayStation Plus. Y tres meses de PlayStation Plus. Muy bien. Bueno, salimos con esto. Son autos de cars de Mattel de Metales. ¡No! Ese es el que entrenó al Doc Hudson. Sí, señor. No, la camioneta, la camioneta. El entrenador de Doc Hudson. ¿Cómo se llama? Smokey. Tenemos mucho trabajo. ¡Qué emocionante poder entrenarte! ¿Ah, sí? Siempre que sale una cars hay que tener los autitos. Encima, en la peli nueva tenés una variedad de autos. Hay que tener los autitos. Y después tenemos... El rayo con el traje de precisión. El rayo con el traje, claro. Mostralo, por favor. Electrónico. Ahí está. Ese es un traje que emite Big Data. Claro, toma los datos. Toma los datos de cómo corre, cómo va. Nunca serás más rápido que Storm, pero puede ser más listo que... Buena suerte, la necesitarás. Sí, el villano. Jackson Storm. Sí, que es el amigo. Un auto de nueva generación que es uno de los primeros. Es el que le empieza a ganar al rayo, ¿no? Que le empieza a ganar y empieza a ganar todas las copas. Jackson Storm es uno de los nuevos corredores de alta tecnología. Che, quiero destacar, ¿puedo contarles algo yo? Por favor, sí. Quiero que Juan lo muestre a cámara. Yo voy a contar algo del auto ese plateado. ¿Cómo se llamaba el plateado? Ese es como el nuevo manager del rayo McQueen. Rodillos, túnel de viento, realidad virtual. Eso hay que ajustarlo. Y un simulador de carreras interactivo. Pelito, se ha saltado una barrera. Es un prototipo que hizo Aston Martin, hará uno o dos años. Es un auto real ese. Sterling se llama. Sterling. Bueno, un coche moderno basado en el estilo de los autos de los 70. Claro. Algo así como un primor entre los coches. Verlo en pantalla fue divino. Y el verdadero talento de la película, que es Cruz Ramírez, que es la que se convierte en la entrenadora y pupila también. No, entrenadora, no adelanten cosas de la película. Bueno, no adelanten. Si no viste ya, si no viste Cars 3 a esta altura del partido. No, fuiste. Si no viste Cars, fuiste. La playa me ha atragado. Queda este. Esto gracias a chicos del nuevo extremo. No sabía que hay el Club de la Pelea 2. Sí, no es para chicos este. No, es fuera. Es el día de los niños grandes. Sí, es de Chuck Palahniuk, el mismo autor de la novela, ¿no? Sí, para un niño de 18. El Club de la Pelea, una película dura. No sabía que había una segunda versión de esto. Sí me gusta. Sí, estoy viendo acá que el autor es el autor de la novela original. O sea que confiamos en que... No sé si es de una segunda novela o si es novela gráfica solamente. No lo sé. Pero es una opción del nuevo extremo. Gracias que nos mandan. Día del niño. Ponele que tu abuela te regala a vos, que sos un salamín grandote. Claro. Ah, y tengo este teclado que es el que le gusta mucho a nuestro público. Sí, nuestro público gamer. Teclado iluminado, teclado de Genius, teclado gamer y teclado de muy buen precio. Es tremendo. ¿Saben por qué lo tenemos acá? Porque nos gustó muchísimo el precio. Sí, porque sale 300 más. ¿300? Sí, 300 más. La última vez que chequeamos está a 300 pesos. Seguro que va a aumentar en cualquier momento, pero básicamente porque nos gusta mostrarlo. Es este teclado. Amamos ese teclado con lucecitas. Lo usamos para jugar ahí. Tiene luces y lo usamos para jugar a lo que sea. Es primero de Capital América, más caro que esto. Sí, ahí está. Y lo ponemos a Capital América trabajando allí en este teclado. Bueno chicos, llegamos al final de este programa de TN Tecno, especial del Día del Niño, como todos los años, con asistentes que hemos tenido. Y un poquito de todo en un rango de precios vasto. De una spinner a una play, ¿eh? A una play. Nos mandaron helado. Sí, Farichi. Farichi, gracias. Y empanada de don Antonio. Por fin vamos a comer en TN Tecno. Por fin vamos a comer. Menos mal, gracias amigos. Acuérdense que pueden ver este y todos nuestros programas, como siempre, en Rabioso HD, en youtube.com. Sí. Barra TN Tecno. En nuestras existencias digitales. Están en orgulloner.com y todos los programas actualizados están en YouTube y todas las noticias actualizadas están en tn.com.ar barra tecno, como siempre. Nos vemos la semana que viene entonces con un poquito más de TN Tecno. Tu momento nerd de la semana. Adiós. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.